Aquí voy a resolver una prueba de hipótesis sobre la media, que es de los primeros ejemplos, ejercicios que hicimos en la unidad de pruebas de hipótesis. Es decir, yo solamente tengo un solo grupo y quiero comprobar una hipótesis sobre la que estoy haciendo una suposición o una inferencia. Vamos a verlo con el ejercicio número 4 de los que yo les pasé para que hicieran de repaso en vacaciones. Dice, los pesos en libras de una muestra aleatoria de bebés de 6 meses son, y entonces aquí vienen los datos, 14.6, 12.5, 15.13, etc. Vienen todos los datos. Y dice, proporcionan estos datos evidencia suficiente al nivel de confianza del .05 de que la media de la población no es de 14 libras. Entonces, yo solamente tengo una muestra, pero sobre ella es la que quiero comprobar la hipótesis de lo que yo estoy suponiendo, que en este caso son una media de 14. Entonces, estos son de los primeros ejemplos que hicimos. Solamente tengo una muestra para hacer la hipótesis de la media. Entonces, bueno, hay que capturar igual en la columna, le cambian el nombre, le ponen ahí el que ustedes quieran. Yo ya lo tengo guardado también, entonces simplemente voy a abrir mis datos, que sería prueba de hipótesis esta. Entonces, ya ahí lo tengo, fíjense, peso, le cambian si quieren al nombre de la columna peso, y anotan entonces o capturan todos sus datos, que serían en este caso 15 datos, ¿sale? 14.6, 12.5, 5.3, 16.1, 14.4, ¿sale? Ok, entonces este ya está ahí. Voy a hacer grande este ya para que sea mejor. Y entonces aquí lo que vamos a hacer, como es una sola muestra, una sola serie de datos, ¿no? Ya no estoy comparando dos, como en el video anterior o en los dos videos anteriores, aquí solamente es una muestra. Le voy a dar a describir y selecciono datos numéricos, ¿vale? Y en datos numéricos selecciono la primera opción, que es análisis de una variable. Yo solamente tengo la variable peso, entonces voy a hacer análisis de una variable. La selecciono en datos, ahí está, que sería el datos, el peso, y es todo lo que voy a poner ahí. Le doy a aceptar, y entonces me va a arrojar nuevamente unos análisis, unas dentadas, por default. Aquí entonces yo voy a poner, este, ¿qué es lo que me interesa? Selecciono el icono de tablas, y pues si ustedes quieren ver igual el resumen estadístico, aquí pueden ver el promedio, la desviación estándar, y otros datos que están ahí. Si quieren, ustedes pueden poner a lo mejor el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis, ¿vale? La prueba de hipótesis es realmente la que nos interesa, pero vamos a ver también el intervalo de confianza, que también se puede sacar aquí con estas opciones. Le damos a aceptar, y listo. Y luego la de gráficas, realmente no nos interesa ninguna, entonces voy a quitar las gráficas, para ver solamente dejar esas. Entonces, aquí en el primero, ya me dio el intervalo de confianza para la media, y entonces es 14.35 más menos .695, es decir, mi límite inferior está en 13.69, y el superior está en 15.0129. Entonces ustedes pueden sacar los intervalos de confianza también así, acuérdense que hicimos ejercicios para calcular intervalos de confianza, entonces también se pueden sacar así. Y luego vámonos entonces a la prueba de hipótesis, que es la que está abajo, la voy a hacer en grande para que la vean. Prueba de hipótesis para el peso, y entonces me da ahí algunos datos como la media muestra, la mediana, la desviación estándar, y aquí me dice que es una prueba T. Y luego viene la hipótesis nula, que viene como cero, ¿sale? Y luego ya viene el valor del estadístico, el valor P, la conclusión de la hipótesis, y luego vienen más pruebas, que no me interesan. Entonces, ahorita voy a quitar todas las demás pruebas que no me interesan, solamente voy a dejar la prueba T, para que me deje los estadísticos, y debo de cambiar la hipótesis, porque recuerden que el problema lo que me pedía era una hipótesis de 14, y ellos querían comprobar si es diferente, igual a 14 la media de la población. Entonces para eso, le doy clic derecho, opciones de ventana, voy a quitar en dispersión esta prueba de chi cuadrada, no me interesa tenerla aquí, me voy a quitar también la prueba de signos, la prueba de rangos con signos, no me interesa, solamente voy a dejar la prueba T. Y entonces, aquí es donde yo voy a cambiar la media, ¿sale? Para darle cuál es la hipótesis que yo quiero. Entonces la hipótesis que yo quiero es, o la que me están preguntando, es que la media sea de 14, yo le doy 14. Y aquí nuevamente las alternativas son, que la hipótesis sea diferente, menor que o mayor que. Como simplemente el problema me está planteando si es o no diferente de 14, entonces la voy a dejar así como está, diferente de, ¿sale? Entonces eso ya me hace una prueba bilateral, porque es lo que me están preguntando. Les voy a aceptar, si fijan ya me quita todo lo que no me interesa, y ya me deja entonces la prueba T, la hipótesis nula, como la media igual a 14. Aquí ya me lo cambió. Y entonces obviamente también ya me cambian mis valores acá, y todos mis resultados o mi conclusión. Entonces, la hipótesis nula es que la media sea igual a 14, la alternativa es que no sea igual a 14. Este es el valor del estadístico, es decir, el valor de la T que se está calculando. Ya saben que podrían irse a la tabla, buscar el valor, y concluir a base de eso. Pero aquí no lo necesitan, porque recuerden que el valor T ya me lo dice. Y es como les he estado diciendo, en todos los demás videos. Si como aquí tengo un alfa de 0.05, es decir, un 95% de confianza, si mi P es mayor a 0.05, la hipótesis nula se rechaza. ¿Vale? Y es la misma, la misma regla de decisión para todo lo que hemos visto. Para el ANOVA, para el chi cuadrado, para las muestras pareadas, las muestras independientes, para esto también es igual. Si mi valor P es menor a 0.05, cuando yo tengo un 95% de confianza, claro, la hipótesis nula se rechaza. Aquí como la P es mayor a 0.05, es 0.27 casi, pues la hipótesis nula no se rechaza. ¿Eso qué quiere decir? Que la media de esos datos que yo tengo, efectivamente, la podemos estimar como 14, ¿Sí? Que la media es igual a 14. Entonces, eso es lo que significa. Y acá igual les da la explicación, pero es lo mismo que ustedes ya tienen como conclusión acá. Debido a que el valor P para esta prueba es mayor o igual a 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? Y aquí la prueba T evaluó la hipótesis de que la media de peso es igual a 14 versus la hipótesis alternativa de que la media de peso no es igual a 14. ¿Sale? Entonces, así es como se resuelve esto. Entonces, también está muy sencillo. Y rápidamente pueden hacer su prueba de hipótesis para la media. Bueno, recuerden copiar al Start Reporter sus ventanas, que en este caso serían dos, para luego pegarlas en Word y completar su reporte. ¿Sale? No de estos ejercicios, les voy a mandar otros nuevos ejercicios para que ustedes hagan estos procesos, estos procedimientos que ya les mostré en los videos, con unos ejercicios, este, inclusive pueden ser, yo les voy a decir cuáles, pueden ser a lo mejor los mismos este, ejercicios que les dejé para después de, en vacaciones, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, yo les digo cuáles ejercicios y esto es lo que van a estar haciendo para ir llenando su reporte. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dejo este video y concluyo aquí con esta prueba de la media.